Esto es un estudio del 2011, pero hecho en el Almenara, pero recaban datos de la, digamos, década entre el 80 y 90, más o menos antes de que se descubría el efecto de la alteplase en todas estas enfermedades simbólicas. Más de 1.500 pacientes hospitalizados en neurología, que es un casi 40% de toda la hospitalización, que es ACV. De estos ACVs isquémicos eran el 80%, ¿no? Que concuerda con lo que siempre nos dicen, ¿no? ACVs, el 80% son isquémicos y el 20% son hemorragicos. Y haciendo los cálculos, sale 8 casos por mes, pero de esos casos se murieron 5%, de todos los casos, perdón. Ustedes dirán, es una mortalidad baja, pero son 62 pacientes, ¿no? 62 personas que pudieron haberse salvado, aunque en esta época no había alteplase, solamente había prevención secundaria. Eran adultos mayores, 65 años, miren la, el factor de riesgo más importante no es farba, sino es simplemente aterosclerosis, y factores de riesgo que producen aterosclerosis, hipertensión y dislipidemia. Entonces ya, ustedes detectan farba y lo anticoagulan profilácticamente, ¿no? Como warfarina o colonosa anticoagulante. Ahora, bueno, de esa época, ahora sí creo que habrá más farba, pero hay muchísimos más pacientes hipertensos y hay muchísimos más pacientes dislipidémicos. Entonces, ahí no tenemos que dar, obviamente, profiláctes con warfarina, sino, ¿profiláctes con qué? Pacientes hipertensos dislipidémicos, factor de riesgo cardiovascular alto, aspirina, ¿no? Y o estatina si tienen dislipidemia, ¿no? Diabéticos también, ¿no? Entonces, el porcentaje de fibrilación auricular no es muy alto en esa época. Y este es el artículo que, el primer artículo, ¿no? Que mostró la evidencia del alteplase de nuestro guisquémico, ¿no? Ya antes se había demostrado en IMST elevado. La conclusión es muy puntual, ¿no? En esa época se demostró que tuvo mejor resultado clínico a los tres meses, ojo. No es que le ponga el alteplase y quiero que se pare y camine a la hora o a las dos horas. Es a los tres meses. Entonces, si al día siguiente, a las 24 horas, no hay mucha mejoría, igual se revalúa. Pero ya le dieron al alteplase y, de hecho, que va a ir mejor. Solamente 6% tuvo sangrado intracerebral sintomático. Entonces, acá en este artículo fue a las tres horas. Pero ya después de estudios posteriores se ha demostrado, europeos, se ha demostrado a las cuatro horas y media. Y ha sido aceptado por las guías de este año. Pero miren, ¿qué pasó después, no? El artículo, el descubrimiento del alteplase en 1995. Y en Cayetano hicieron un estudio después, ¿no? Del 2000 en adelante. Supuestamente ya teníamos el conocimiento del alteplase, ¿no? Pues acá, acá se usa meropenem desde el 2000. No en tanto gran intensidad como ahora, pero se usa. ¿Por qué? Porque ya empezó a haber resistencia a aceptación desde esa época, ¿no? Y ahora es como pan con mantequilla, ¿no? Entonces, el conocimiento está. Pero, ¿realmente se usaba o no? Bueno, ellos tuvieron 50% o 50% isquémico o hemorrágico. Pero, más o menos, la misma equivalencia, ¿no? 9 casos por mes. Entonces, 8 casos por mes es importante, ¿no? Pero, ¿cuáles fueron los resultados? La edad promedio era igual, similar a adultos mayores de 65 años. Pero, mayor mortalidad, 14%. Lo más probable es que no usaban alteplase. Igual asociado a diabetes, hipertensión. Y miren el promedio de hospitalización, 10 días. Es alto, ¿no? Hasta casi un año, 8 meses o poco más, ¿no? De hospitalización por ACV. Miren lo que podríamos prevenir, ¿no? Y la mayoría, obviamente, se muere de complicación. Aunque otros se mueren también del mismo evento. Entonces, todo esto se puede prevenir si diagnosticamos a tiempo estos casos y le damos el tratamiento que debe recibir, ¿no? Entonces, ya desde la guía del 2013 y ahora en la actualización del 2019 pone el alteplase como tratamiento del estrógeno químico. Y obviamente es mucho mejor beneficio si lo dan lo más temprano posible, ¿no? Antes de la hora. De inicio de los síntomas, ojo. No es que llegue al paciente a la emergencia. De inicio de los síntomas. Y el beneficio se ve hasta las 4 horas y media. Más allá hay menos beneficio. Y no se recomienda según las guías. Entonces, tienen chance. Tienen chance de poder indicar la tomografía. Entonces, de nada va a valer que el paciente venga a las 2 horas que usted le den la tomografía y vaya a tramitarlo. Si hace un ACV, un stroke, debo descartar si es isquémico o hemorragico para el alteplase. Con hemorragico no vamos a poder hacer mucho. Por ahí sí es muy severo un drenaje quirúrgico. Pero ya no es médicamente que podamos hacer mucho, ¿no? Con un ACV isquémico sí. Entonces, yo debo apurar la realización de la tomografía. Y aspirina se da solo si no vas a indicar alteplase o al día siguiente que indicas alteplase. Porque es prevención secundaria, no es tratamiento. Y los efectos se ven después, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa el alteplase? Esto es un vaso, ¿no? Y se va formando la placa. Acá es asintomático. Estos son los vasos cerebrales. Pero se rompe y forma un coágulo. Ahí todavía no pasa nada hasta que el coágulo se rompe, ¿no? Y ocluye ya un vaso distal. Entonces, ahí aparecen los síntomas. Entonces, tenemos tiempo para evitar que esto siga avanzando. Porque si ya hay necrosis, el cerebro, lamentablemente, no se puede regenerar. No es como las células hepáticas. Entonces, el coágulo tiene fibrina. Entonces, el alteplase actúa acá. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a disolver, literalmente, este coágulo. Y va regresionando. Y se puede recuperar lo que está en penumbra. Por eso es que no es que va a mejorar inmediato. Clínicamente puede mejorar algo, pero no totalmente. El mayor efecto lo deben ver a tres meses o más. Gracias.